Jesús se aparece en la playa después de la resurrección de Jesucristo él se estuvo apareciendo en diferentes escenarios pero en esta ocasión en Juan 21 4 dice cuando ya iba a amaneciendo se presentó Jesús en la playa más los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer le respondieron no es impresionante que Jesús el dador de la vida el rey del universo el creador esté ahora preguntándole a los discípulos si tenían algo de comer ellos le respondieron rotundamente no